La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 28. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad». Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día queremos ser parte de tu fe. Hoy, queridos hermanos, la Palabra de Dios nos habla con este inicio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. En algunas ocasiones escuchamos que la Palabra dice, «Y Jesús dijo a la muchedumbre, a la multitud, a los que estaban con Él». Pero cuando dice, «A sus discípulos específicamente», se refiere a nosotros, a todos aquellos que buscamos seguirle. ¿Y qué nos dice hoy? Que para seguirlo debemos hacer dos cosas. Negarnos a nosotros mismos y cargar con nuestra cruz de cada día. ¿Qué significa negarnos? Negar, o la negación como tal, significa renunciar a todo aquello que nos aleja del Señor. A todo aquello que nos hace narcisistas, egoístas, soberbios, orgullosos. En fin, todo aquello que no es de Cristo. Porque si alguno quiere salvar su vida, la perderá. Y muchos quieren salvarla. Quieren salvarla a través del camino equivocado. A través del camino de religiones protestantes. A través del camino de la brujería, de la hechicería, del gnosticismo. A través del camino de cuanta ideología niega a Cristo realmente. Lo segundo, cargar con la cruz. Y la cruz son las dificultades. Dice San Pablo, «La caridad todo lo soporta. El amor todo lo soporta». Cargar con la cruz es soportar con fe las dificultades de cada día. Sin alejarnos de Jesús. Hoy la pregunta nos hace pensar en lo siguiente. ¿Sacamos provecho de todo para el Señor? ¿O sacamos provecho de todo para nosotros? No imaginemos que viviremos mejor cuando nos liberemos de la cruz. Porque siempre vendrá otra. Llevarla es sacar provecho. Llevarla es mejor incluso que asumir varias cruces. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.